¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estén pasando genial Aquí tu panita pinceladas una vez más contigo. Hoy vamos a ver una cosita acerca del Dagon y la Magnetar. Estas dos cosas fueron balanceadas y voy a comenzar con la Magnetar que le han quitado daño. ¿Puede mucho el daño? Realmente no, pero bajó de 3.025 a 2.400 pero la paralización aumentó un 19 por ciento. Digamos que puede ser que paralicen en verdad sin tanto problema. Al Dagon silicio muchas cosas. Se reduce la durabilidad de 220.000 a 176.000. Se reduce la duración del Shield Search que es la habilidad de él de 10 a 8 segundos pero aumenta el tiempo también de recarga de esa habilidad de 10 a 12 segundos. Aumenta la bonificación de velocidad cuando activas la habilidad a 35% ¿Si? Aumentó 5% y también aumenta la regeneración del escudo a Aegis. Entonces yo le coloqué lo mismo que estaba usando la última vez que lo usé. Esta es mi cuenta. Dos Fortifier. Con dos Fortifier me ha ido bien porque el escudo se regenera siempre full full full. Y si alguien tiene traspase a escudo obviamente que me va a matar porque así son las cosas con el Dagon. De todas formas tengo las stand. Tengo también el Drone Chai que me da otro las stand. Y por acá tengo estas habilidades electricista loco que me parece que está súper bien. Y escudos de energía. Todo esto en función de que el escudo aguante mucho más. Vamos a ver cómo funciona este Dagon con magnetas nerfeados y a ver si siguen siendo un combo sumamente letal o no. Déjame tu opinión en los comentarios y no se te olvide darle like y utilizar mi código pinceladas GT en la tienda oficial del juego. Bueno por el momento este Dagon se defiende muy bien. No me lo han matado de una vez. Tengo el Drone para que me dé doble protección. Pero vamos a ver qué sucede. La Magneta sigue estando bastante bien. No la veo mal. Este va a abrir quizás va a abrir la pelota. No, no lo sé. Tengo que ponerme en otra ubicación porque aquí me van a disparar desde atrás, desde aquí. Ya, espérate. Vamos. Ok, la paralización sigue siendo muy buena. Y el escudo ahora tiene mucha bonificación que es algo importante. El escudo es del Dagon, ¿no? Unificación de regeneración. Entonces, está chido, ¿no? Vamos a darle a este. Tengo rompescudos. Y, oh, es loco. Menos mal que lo pude llevar porque de repente comenzó a dar lag ahí como un loco. Ah, y este es un matatita. No mames. Este sí nos va a follar. Ahorita cuando comienza a volar. Me de fuerza ha gustado paralizarlo, pero veo que tiene el módulo de paralización, más no tiene el módulo de sanación ni face shift, ¿no? Entonces, si lo puedo paralizar, quizás mi equipo le puede dar, ¿sí? No. Ahí le bajamos la mitad de la vida, pero no completa. Ok. Vamos a ver. Es que hay alguien que tiene un aspecto de ultimate. Déjame decir, lo puedo matar porque debe tener hecho tren o una vaina así loca. Ok. Y yo creo que otra vez este Dagon sigue con la vaina buggeada, ¿verdad? Ahí se cargó otra vez el escudo, ¿no? O sea, yo veo que no me están haciendo mucho daño, pero es que no me doy cuenta de verdad. Deja en los comentarios si sigue buggeada esa vaina. De todas formas, este Dagon te lo... Oh, no. Este me... O no sé si tiene traspasado escudo, ¿no? También puede ser. Todo es posible, ¿no? A ver. No. El sí me dio normal. Déjame ver si puedo destruirlo. Uff. Alguien sacó con short trend. Este sí es el final porque esos manes todos tienen el comprescudo. No voy a echar para atrás. No voy a echar para atrás y voy a tratar de paralizar esta vaina. Si es que puedo, ¿no? Ok. Por el momento no pude, pero el man viene por mí, ¿no? Por lo que veo. Entonces puede ser que lo mate. Y este también viene a por mí. Bueno, capaz estoy buggeado, ¿no? Se, bros. Ok. Ok. Ahí viene un titán. Yo estoy jugando en modo Gallinator, como ustedes se dan cuenta. Porque es la forma en que lo puedo utilizar, ¿sí? Mantener la distancia. Y el juego se laggea de repente, sí, brutal, pero ya no es mi culpa. Realmente no es mi culpa. No, este sí me bajó el escudo. Mira que me lo bajó completico. A ver si lo puedo... Ok, asistencia. Uf, ayer alguien lo hizo volar. Aquí estamos bien. Déjame ver si lo puedo a este. De repente sí paralizo bien. De repente no me funciona del todo la paralización. Pero bueno, déjame lanzarme esta vaina. A ver, uf, ese se terminó. La presión de que matarme lo terminó llevando a la equivocación. Yo veo el Dagon bien, ¿sí? Fíjate que sí me están haciendo que jode daño. Más bien estoy vivo gracias al poder de las pilas de energía, ¿no? Ok, déjame ver si puedo meterme aquí, bro. ¿Para analizar? Coño, la paralización sí, no la veo muy bien. De repente algunos sí, a otros no lo paralizo nada, bro. Supongo que tiene que ver también con los módulos que ellos tienen, ¿no? Obviamente. Pero también está como lag, loco. De repente está laggeado esta vaina así brutal. Voy a sacar un Titan ya, porque yo creo que ya quedó más que suficiente comprobado que esto está chido. Y ya tengo que ponerme a campear, porque tengo el Titan precisamente para campearlos. Ok, ya déjame ver si lo puedo matar, loco. Coño, loco, pero qué pego con la mira asquerosa, loco. Qué pego con eso. Ustedes vieron cómo le traspase a todo el mundo. No mames, loco. Ni que estuviese jugando al de Team My The Open Web. Debe ser mi configuración. O sea, no es el juego, sino es la configuración que yo tengo. Me pasa todo el tiempo. Hay gente que me dice, pinceladas, pero a mí sí me funciona. Pero es la configuración mía. Da asco mi configuración. Pienso que la cambié. Pero da asco. Yo sé que es mi conflicto. Está muy mala la confiesa que tengo. Uf, loco. Ni vi qué carajos era eso. Creo que es un Titan. Déjame decir, practico el salto. Si quiero saltar para acá. Para acá. Ya, quédate quieto. Ok, para acá. Qué estrés. Claro, como yo no juego en PC, es más difícil porque no tengo cómo voltear bien esto, ¿sí? Ok. Por un momento sentí que mi equipo podía, pero luego no pudo. Ok. Titan está fuerte, ¿no? Cuando venga, le doy. Bueno. Menos más que no salió una mula porque si no fuésemos perdidos. Porque la mula, a veces le hago daño y a veces no le hago un carajo. Con este Titan, ¿no? Y la mayoría de las veces voy a saltar huyendo y salto así a la muerte. Mátame, mula, mátame. No mames, loco. Tengo que seguir practicando con este Titan que es el que voy a usar mientras está la mula de meta. Cuando le haga nerfeo a la mula, que se lo van a hacer en algún momento, me voy a poner otra vez el luchador que quedó bien. O me pongo quizás algo más, no sé. Tengo que hacer un top. Tengo que poner a los Titanes otra vez. A ver, 5.6 millones, 5.8. Estuvo bien. ¿Cómo ustedes ven al Dagon o Magnetar? Los dos siguen estando muy, pero muy bien. De verdad que el nerfeo no fue tan brutal. Ok, gente. La Magnetar fue balanceada recientemente. Le quitaron daño de 3.000 a 2.400. No es mucho que digamos. Y el Dagon también ha sido balanceado. El Dagon se le hicieron muchas cosas. Lo más probable es que te lo deje al comienzo del video, ¿sí? Pero hay algo que me tiene por aquí, que es la habilidad que pasó a 12 segundos, ¿sí? Aquí yo lo vi con 11, pero no estoy seguro al 100. Y la Magnetar, pues la Magnetar todavía sigue siendo letal. Creo que sí, ¿no? Pero ese man tenía escudo allí. Déjame decir, podemos partirle los escudos y ayudar al equipo. Ok. La veo bien, ¿no? La veo letal. Pero no me puedo confiar tampoco. Vienen demasiados enemigos. Déjame decir, me puedo quedar en esta zona. Y si vienen por acá, ¿no? ¿Qué es esta shit? Esto es un Mata Titanes nuevo. Déjame decir, se asoma por allí. ¿Y esto qué carajo es? Esto es un... Saltarín, ¿no? Un bicho de este. Ok, déjame decir, lo puedo paralizar. Bueno, la paralización también fue bufeada. Bastante. Bastante efectiva. La estoy viendo aquí, en este preciso instante. A pesar de que antes valía caca la paralización de la Magnetar, ¿no? Uf, se están viendo demasiados enemigos aquí. Yo tengo que seguir ayudando, porque si no ayudo, simplemente vamos a perder. Vamos a decir, lo paralizamos. No, no podemos paralizarlo. Más bien, alguien le partió los escudos y lo mandó con más vida para acá. Está jodida la cosa, ¿sí? Déjame decir, yo con paralización hago algo. Bueno, le di a uno, pero no a los dos. No estuvo bien. Vamos a ver si este man lo mata. Que no me mata a mí, por favor. Mata al otro, bro. Listo. Está bien. Hemos aguantado. El escudo se defendió. Uf, salió otro aquí, loco. Pero o sea que lo están regalando. ¿Ah? Lo están regalando, bros. Porque veo que no joda. Salió uno, salió el otro. Ahí se lo podía paralizar, ¿no? Bueno. Aquí el escudo va a seguir estando bastante fuerte mi escudo, ¿sí? Bastante, bastante fuerte el escudo mío va a estar. No sé si esta vena todavía sigue buggeada, porque esto se buggeaba antes. Este escudo se buggeaba antes. No sé si todavía sigue con ese peo. Déjame en el chat si se sigue buggeando este escudo, porque es que llevo el Dagon sin usarlo mucho tiempo. Y esta es mi cuenta. Ojo, que todo esto es mi cuenta. Ok. Bueno, este manta con coéticos. Déjame ir hacia este lado. Ahí sí puedo ayudar, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, ahí lo mataron. No hubo necesidad de yo ayudar. Pero aquí hay un tipo con shock train. Ese sí me va a partir. Si no mantengo la distancia de lejos, ese sí me parte. Fácil, fácil. Porque seguro que tiene con pescudo. O sea, lo más probable. La gente que usa esa vaina utiliza también rompescudo. Ay, este tiene sónicas, loco. Loco, pero yo me sorprendo a la cantidad de gente que tiene las armas nuevas. Yo nada más tengo dos sónicas pesadas. No mames. Déjame esconderme un pelín. No le hice mucho daño, pero capaz está utilizando algún tipo de módulo, una vaina así, ¿no? Uf, loco. Aquí me voy a poner la nave a ver si puedo ayudar, ¿no? Igual este man me captúa ahorita y me baja la vida, ¿no? Porque estas sónicas están pegando durísimo. Esto me va a quedar aquí, tú sabes, todo. Uf, aquí se vino un escorpión. Déjame decir, lo puedo partir. No, bro. Me bajó el escudo completo, pero no me mató. Menos mal. Están viendo demasiados enemigos. Yo solo no voy a poder. Yo te voy a ser sincero. Yo solo dudo mucho que pueda. No sé si este tiene algún pescudo. Me voy. Me voy de aquí porque hasta el de H10 me está dando y no quiero que me den todos. Ok. Mejor que digan que me fui a que me quede. Por el momento lo veo bien. No lo veo mal. Ni la maneta, ni a... Obviamente, no son armas que te van a... Ok, déjame ver si puedo darle a este. Uf, ¿qué carajos tiene este tipo? Ok, tiene... Bueno, me puso face shift. Me voy para el carajo, entonces. Me voy para el carajo. A ver si puedo darle a este opción. Que ya va a caer, ya va a caer. Y ahí se lo puedo paralizar. Paralízate. Eso, papi. Ese es tu fin ya. En la paralización no me quejo. Se sienten bien. Se sienten bastante bien, para ser sincero. Déjame decir, este mal le puedo dar y lo puedo paralizar. Vamos, paralización. Paralízalo, paralízalo, paralízalo. Vamos, mátalo, mátalo. Uf, loco. Faltó poquito para matar a ese tipo, pero me voy. Me voy porque, aparte de todo, creo que el escudo se me buggeó. Lastimosamente es lo que me estoy apenas dando cuenta. No estoy 100% seguro. No, este tipo me está bajando la vida, el escudo, el alma, todo. No sé. Porque yo le puse doble fortifier. Entonces, posiblemente esté fuerte. Bueno, pero aquí se ve que las manetas todavía siguen dando lucha, ¿no? Obviamente que fue más o menos el nerfeo. Mira, este también tiene Sonic, bros. Loco, bros. ¿Qué carajos, bros? Ok, yo voy a sacar ya el titán, ¿no? Yo creo que esto ya quedó más que bien. Quedó más que bien esto. Y a ustedes se dieron cuenta de que la vaina sí, sí pega, ¿no? Uf, allá hay un camper igual que yo. Vamos a ver, Mario Gallinator. ¿Qué podemos hacer, bro? Me hubiese gustado que se viniera para acá, pero no se vino para acá. Entonces, está jodida la cosa, porque si no se vino... Ok, tengo que matar a ese tipo, juro. Ok. Ok, voy a esperar que venga alguien por aquí. Ah, y aquí vino este. Ya no voy a esperar un carajo. Déjame decir, lo puedo matar más bien. Ok, ahí lo matamos y lo matamos. Un golpe más y está muerto. No mames, loco. Vamos a darle el otro. Bueno, me enteré el Dagon. El Dagon, no, el bicho este está pegándole a todo el mundo. A mí nadie me pega, porque piensan que es que yo no estoy haciendo nada, pero yo me lo estoy follando todo por aquí. Uf, loco. Las balizas están mal. Vamos a ver si podemos hacer algo nosotros aquí. Ok. ¡Ay, me caí! No, no, no me caí, no me caí, marido, no me caí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, a la muerte, loco! ¿Qué estoy haciendo? ¡Salté a la muerte! Nada más, loco. Qué asco. Va. Este titán es bueno hasta que me toca saltar. Ahí me vuelvo un 8. Pero me llevé a todo el mundo, a todos los otros titanes, pero perdimos. Estuvo bien, estuvo bien. Para el Dagon. Ya lo demás fue una, una, una total... Shit, loco. ¡Ah! Estuvo bien. No, no las clavó ese Müller hasta el fondo. De aquí tienen, estos manes tienen pesadillas. Yo como estaba campeando, uff. ¿Me llevé a cuántos titanes? Me llevé como a tres titanes, pero ya, ya después no pude hacer nada, ¿no? Es que el salto, todavía, todavía me equivoco con el salto. Tú viste, salté casi que a la muerte y luego me puse a ver dónde saltaba y salté al lado del Müller. ¡Mátame! ¡Ja, ja! ¡Qué manco! Pero algún día, algún día lo voy a utilizar bien. Por el momento creo que estuvo bien esas bichas, ¿no? Esas bichas se sintieron bien, a mi parecer. Y la maneta pasa todavía como un arma competitiva en Liga Campeón y el Dagon sigue siendo muy bueno. A pesar de que te lo matan con rompescudos y no sé, como no vi bien la partida, no sé si todavía sigue con el problema del bug, del escudo que se buggea de repente. Yo de todas formas lo estoy usando con dos Fortifier y sé que el escudo se vuelve mucho más fuerte. Déjame tu opinión en los comentarios, obviamente.